En esta mañana hermanos vamos a seguir adelante con nuestra serie que hemos titulado ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Hemos estado aprendiendo cosas muy importantes, no todas son hermanos recibidas con mucho gozo porque vienen a desafiarnos, vienen a retarnos, a hacer cambios en nuestras vidas y en este día no es diferente, siempre la palabra del Señor viene a causar un cambio en nuestras vidas ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que sí? Y no todo el tiempo se siente bonito ¿Cuánto dicen amén? Porque hermanos a veces incluye cosas que nosotros estamos arraigados, estamos ya impuestos hermanos este practicar en nuestras vidas pero exige el Señor que cambiemos esas cosas si acaso realmente vamos a demostrar un pueblo diferente, una creación nueva como la palabra dice entonces hay que tomar el desafío de recibir la orden de Dios y aprender y cambiar, someter esos deseos personales y entregárselos al Señor y de eso vamos a hablar tantito esta mañana quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 verso 1 vamos a leer una buena porción de la Biblia para poder abordar el pensamiento de esta mañana dice así por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sentiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, diga fuerte unánimes sentiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ponga su mano en su corazón Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Santo por tu grandeza en nuestras vidas por tu misericordia y por la salvación Señor que nos brindas Padre te pedimos ahora Señor exponiéndote nuestro corazón abierto Padre que tú vengas a tomar Señor ese trono Señor y te sientes en nuestro corazón y arregles Padre esta casa nuestro corazón a tu manera háblanos por medio de tu palabra enséñanos por más sencillo que sea la lección enséñanos Padre que cambios enséñanos que debemos hacer para poder ser seres vivientes agradables hacia ti hijos tuyos Padre como nos has nombrado todo esto te le pedimos Espíritu Santo úsame Espíritu Santo habla con nosotros te pedimos en el nombre de Jesús amén un pasaje bastante poderoso que leemos aquí en las escrituras que Pablo escribe a la iglesia de los filipenses nos recuerda obviamente la voz alta en este pasaje la humildad del corazón de Cristo y su abnegación o su retirarse de cierto egoísmo por medio de ese amor y como siervo Él se inclinó y dejó toda esa altura por eso dice siendo que Él y el Padre siendo como Dios o sea siendo Él el Señor no consideró Él esa cosa una cosa de egoísmo sino que dejó todo eso y tomó la forma de un hombre entregándose como siervo a cada uno de nosotros qué bonito pasaje que nos expresa el corazón de Cristo pero quiero en esta mañana hermanos buscar el otro objetivo principal de este pasaje en el cual Pablo empieza a describir he titulado hermanos esta plática esta mañana unidos por siempre o para siempre juntos como usted quiera ponerles juntos para siempre aquí está hablando Pablo realmente en este pasaje también como un gran tema de la unidad la armonía de los que viven en Cristo está hablando aquellos que componen la iglesia está hablando de nosotros los que componemos la iglesia del Señor y enseñándonos que el principal característica en nuestras vidas que debe siempre estar presente en nosotros es de que nosotros siempre reconozcamos y nos conduzamos en la vida sabiendo que todos somos una familia que todos somos uno estamos todos unidos en Cristo y por Cristo nuestro Señor y eso es decir hermanos la lección que como cristianos que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo si acaso existe indiferencia prejuicio o cierto sentido de aún competencia nos estamos viviendo conforme al plan de Dios para su pueblo la unidad significa que todos los creyentes cada uno de nosotros que tenemos relación con Cristo tenemos ese mismo amor por extensión por medio de Jesús a cada uno de nosotros estamos todos unidos por el Señor y la salvación que Él nos ofrece ahora muchos mandamientos en la Biblia en el Nuevo Testamento nos dirigen hermanos a cada uno de nosotros por eso tenemos esta serie vienen esas lecciones en la Biblia siempre con el propósito mayor enfocarnos que sepamos y seamos un pueblo que sea ejemplar que no solamente digamos somos un pueblo unido pero que demostremos esa unidad con nuestro vivir al día el plan de Dios o sea la orden de Dios en la Biblia no es hermanos que trabajemos a llegar a un lugar que seamos unidos no eso ya es algo que ya existe nadie tiene que aquí en este lugar trabajar para unirnos para ser unidos cada uno eso ya lo hizo Cristo cuando Él murió en la cruz eso ya lo hizo Cristo cuando tú aceptaste a Cristo nosotros los cristianos el trabajo de nosotros no es querer hacernos uno como trabajar para unirnos no es demostrar la unidad que ya existe me está entendiendo esta mañana no es algo hermanos que necesitamos que hacer es algo que ya está hecho lo que falta con que ya está hecho es demostrar que es efectuoso en nuestras vidas que así estamos viviendo conforme a ese plan que Dios tiene para nosotros y para eso hermanos es cuando nos llega como personalmente a cada uno de nosotros cuando se trata de nosotros hacer todo lo posible visible y hacer realidad la importancia de nuestra comunión en Cristo como hermanos unos que somos todos somos miembros de un solo cuerpo así es que nos dice el Señor necesitamos que vivir así porque el desafío porque hemos decidido hermanos hace semanas yo y usted correr esta carrera y buscar qué es lo que Dios requiere de mí esto es uno de los criterios cristianos que Dios requiere de cada uno de nosotros y es difícil a veces hermanos le digo siempre cuando no exige algo es fácil pero cuando exige en este caso de amarnos como hermanos y conocer que somos uno en Cristo hay la necesidad individualmente que cada uno de nosotros hermanos tomamos la misma importancia de esta verdad y enseñémonos hermanos a domesticar o a someter todas nuestras pasiones personales con el propósito de que todo lo que hagamos sea de propósito no tan solamente para uno pero para todos la unidad hay muchos versículos hermanos y mucha palabra que nos enseñan respeto a lo que es la unidad del pueblo 1 de Juan capítulo 1 verso 6 dice si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz y todos andamos en luz amén voy a tener que predicar un servicio de arrepentimiento dije todos andamos en luz amén amén hay cristianos aquí hermanos amén si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo mire la promesa su hijo nos limpia de todo pecado segundo corintios 13 14 dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros Hebreos 10 23 nomás para darle escrituras que usted tenga que leer en respeto a esto mantengamos Hebreos 10 23 mantengamos firmes sin fluctar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que la prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca a veces la gente se siente mal cuando le decimos oye pues nunca vienes a la iglesia y a veces el pensamiento es que la única razón que se dice es porque pues queremos más gente o X no, no si acaso así y por eso lo dice la gente entonces están equivocados en el deseo que ellos tienen para que venga el pueblo cuando uno dice te he extrañado es porque sabe que extraña a su hermano es algo más grueso hermanos es algo más interior es algo más este valoroso el tipo de amor y la unión la hemos convertido tristemente en la iglesia hermanos solamente una membresía es todo lo que es la iglesia ahora en estos días es una membresía oye pues esa gente nunca viene oye porque siempre estaba vacío esta área nunca viene los hermanos que estaban allá nunca vieron en la iglesia fallan mucho y se ha convertido en algo completamente superficial que la única razón por cual gente habla y invita gente es porque hay muchas sillas vacías pero no es así el respeto a la comunión del Señor que nos habla es más que una silla es más interior es un sentimiento real cuando uno alguien bueno alguien anhela que alguien esté presente no es porque nos falta la ofrenda porque nos falta alguien en la escuela dominical o porque nos faltan X cosas no, no es porque realmente usted le echa menos a un hermano que es suyo no te he visto es una hermandad hermanos la única manera que la conocemos es con nuestros hermanos propios esta semana fue una semana muy triste para mi familia y para mí este recibí llamada de mi hermano que vive en Houston precisamente ya oran por mí porque ahorita está vindo de la iglesia a la mañana voy para Houston pero a medias horas de la noche a las 12 me llama y me dice oye dijo Debbie se me murió mi cuñada su esposa wow wow y los conocemos poquito a mi cuñada son casados como de cuarenta y tantos nueve cuarenta y nueve años ya son mayores ellos gente que amamos y fueron fue parte de nuestra familia interior o sea mi cuñada y luego pienso de mi hermano aunque ellos viven lejos no deja de ser mi hermano es muy interior y me platica de cómo estuvo y qué pasó y me puse a llorar y lloré con él y todos estos días ha sido un poquito emocionante porque no porque hay desesperación es porque hay falta de confianza yo sé que está en gloria una mujer muy cristiana una mujer que alababa y glorificaba el nombre del Señor así es que de eso no lloro pero pienso de mi hermano muy adentro y todos somos hombres los hombres no lloran pero ya le hablo y le digo ahí voy a verte ya estaba esperando los detalles para ver cuándo iban a tener el servicio pero resulta que se van a tardar tantito más así es que le dije no necesito que ir a verte o mi esposa y yo salemos esta mediodía a ir a verlos pero ese sentimiento hermanos no necesita uno que morirse para sentir ese dolor interior ese amor ese cariño interior Dios no lo intentó la muerte solamente para cuando alguien quiera sentir algo interior y fuerte pues deja que se muera alguien para que alguien llore finalmente por alguien no es por eso ese mismo amor ese mismo cariño debe de existir en nuestras vidas en este día si en este día hay alguien que usted no ha visto cerquitas usted debe de amarle suficiente para decirle oye te echo menos como es posible que no le voy a echar menos a mi familia por eso la palabra nos enseña que seamos nosotros sepamos como llorar con los que lloran y gozar con los que gozan ¿por qué? porque hay una relación interior no solamente una membresía no solamente alguien que te ayuda en la escuela dominical o alguien que te ayudó acá o alguien con quien trabajas no, no, no alguien que es parte de la iglesia que es parte de la alabanza no, no es una cosa interior más allá de lo superficial hablo de esto esta mañana hermanos y el Señor me lo pone en el corazón porque realmente la comunión es algo que se ha perdido bastante la comunión la hermandad el amor prójimo es algo que se ha perdido en la iglesia y en el mundo entero hemos aprendido en esta serie hermanos muchas cosas y nomás para hacerle recordar hablemos que el Señor requiere que nosotros seamos un pueblo de oración amén aprendimos que el Señor quiere que seamos un pueblo que realmente le adore amén aprendimos también que hay que saber nosotros que Dios requiere de nosotros que evangelicemos que compartamos lo que hemos encontrado en Cristo a los demás que no conocen amén pero también como criterio especial de parte de Dios hablamos de esto siguiente que Dios requiere de nosotros es que sepamos saber que entendamos que realicemos que nosotros somos más que una membresía de una iglesia que somos más hermanos que solamente una ayudante de trabajo o un amigo donde tú practicas un deporte o alguien que similarmente tiene una fe como tú algo superficial así él quiere que haya un amor interno dice así como estuvo en Cristo ¿sabe cuánto nos amó el Señor y cuánto nos ama? mira la cruz del Calvario para mí así como debe de ser para usted no es un amor superficial no dijo Cristo me voy a morir a ver si se llena Rock of Ages o se llena una iglesia aquí en el valle ahí se juntan más no, no, no él demostró una comunión con nosotros interior que lo llevó a ser una persona siendo que sea él era el rey de reyes él dejó todas esas cosas porque nos amó tanto aún fue obediente dice la palabra y muerte de cruz así es que nuestro nuestra comunión hermanos es más importante que solamente ocupar una banca o participar en algún ministerio es más de que hacer una llamada y decir hey no te he visto no has venido en la iglesia pues a ver qué pasa no, no sino que haya esa expresión interior y decir ¿sabes qué? no te he visto anda emocionado ya porque voy a ver a mi hermano a mi hermano yo no lo he visto en dos años viven en Houston y cuando voy para Houston me la paso en el hospital cuando hago mis examinaciones ellos trabajan y cuánto y ha pasado muchas veces que voy y no los miro tengo otro hermano en Freeport los dos son ministros así es que me emociona de que voy a verlo obviamente porque está dolido pero también porque me dan ganas de ver a mi hermano y ese sentimiento hermanos debemos de sentirlo para cada uno de nosotros nuestra relación hermanos aquí nuestra estar unidos aquí es más como le digo es realmente relacionar no es una relación superficial como yo y usted somos hechos a la imagen de Dios estamos hechos para ese tipo de relación el ejemplo de una relación una comunión de esta manera debe de ser igual así como tenemos ejemplarmente lo que es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo ellos son uno es una cosa interior con el Señor oró en el capítulo 17 el Evangelio según San Juan dijo que sean uno como somos uno eso trae a mi mente muchos pensamientos dice Feos capítulo 4 verso 15 dice al contrario hablando la verdad del amor creceremos en todo en aquel que es la cabeza es decir Cristo y de todo el cuerpo unido sostenido por todo ligamento todo lo sostiene crece y se edifica en amor a medida que cada miembro hace su obra una unión interior el tema el tema de la comunión en la Biblia hermanos se levanta muchas veces hay mucho versículo que siempre habla de la comunión interna del pueblo a mí me da mucho gusto hermanos cuando vienen visitantes a visitarnos y me han dicho bastantes y esto es debido a quien es usted vienen para acá me dice me gusta mucho la iglesia pastor dijo fui a la puerta y me recibieron con tanto amor sentí que les importe cuando tenemos ahora que tenemos este cuarto donde venimos a recibir visitantes a veces la excusa es no queremos perjudicarles de algo hacerlos sentir con vergüenza pero toda la gente que va nos ha dicho gracias porque se dan cuenta que nos interesa que ellos están aquí presentes así es que es bonito hermanos que la iglesia de nosotros aquí en este lugar seamos un pueblo que sepamos sentir por cada uno de nosotros no solamente por ganar gente es por saber que estás conociendo a tu hermano conoces están conmigo esta mañana en la biblia somos referidos yo y usted como unas ramas conectadas a una viña un rebaño con un pastor un reino con solo un rey una familia con solo un padre un edificio con una sola fundación un cuerpo con una cabeza un Dios y un salvador siempre la unión en la matemática del Señor yo y Cristo somos uno nosotros todos aquí que somos bastantes y Cristo es uno mil creyentes más Cristo es uno esa es la matemática de Jesús no son mil uno son uno la unión nos describe la palabra como un pueblo viviente espiritualmente conectados ministrándonos mutuamente unos a los otros lo que hay que entender realmente en esta lección hermanos es que nuestra relación como le digo no es superficial ni es material es espiritual es decir nuestra hermandad toma su vida esta conexión que tenemos yo y usted por causa del Espíritu Santo del Señor la palabra que ononío palabra griega en la Biblia la podemos leer varias veces en la Biblia 19 veces por mayoreo y nos damos cuenta que cada vez que se traduce no importa la traducción de Biblia que usted lea se dan diferentes palabras sinónimas tales como compañerismo compartir participación contribución y todo esto viene implicando y está basado apuntando a una dependencia mutua entre nosotros que cada uno de nosotros debemos de depender de uno al otro que debe haber una necesidad interior hermanos de vernos con bien y con el amor de Cristo ahora voy a tomar un tema hermanos que que es muy presente y quizás para unos si acaso hay un tipo de adicción no sea muy bien recibida pero sabemos que el diablo siempre está trabajando por deshacer las obras del Señor amén hemos hablado de la oración de la oración y hemos visto como a veces el enemigo nos ocupa nos cansa en el diario nos enfoca en otras cosas que cuando acordamos estamos muy cansados para orar viene el enemigo y nos pone cosas en el camino vemos como hemos hablado de la adoración que ha venido sutilmente haciendo cosas que usemos para adorar cuando nuestro corazón está completamente excluido de una adoración real ¿verdad que sí? de la evangelización hablamos la semana pasada y vemos como el enemigo viene y a veces nos aterroriza o nos mete miedo o nos pone preguntas y nos pone desafíos que no queremos y dejamos de evangelizar total que el enemigo siempre está tratando de desvanecer lo que Dios quiere de nosotros y así es con la comunión así es hermanos con nuestra unidad no tan solamente en la iglesia pero en la casa usted sabe que una casa desunida cría una iglesia desunida dígame en la iglesia usted me va a entender en sus artimañas siempre el enemigo ha colocado y continúa colocando en nuestras vidas en nuestros caminos cosas que separan la comunión y la unión del corazón de la gente voy a enfocarme hermanos en una cosa bien prominente en estos días hermanos como les digo que es un estorbo en las vidas no tan solamente de los cristianos pero en la vida general ¿sabe lo que es? lo que ha venido a dividir el pueblo la red social la red social no parece ser un tema muy bíblico la red social pero esa red social hermanos aunque ha traído bastante beneficio a este mundo en respeto a comunicación de negocios y equis también ha traído una división de familias completas de gentes de hijos y hijas casas divididas es una cosa bien seria en la década de 1980 un hombre que se llamaba Neil Postman era un humanista judío que escribió un título de un libro que le nombró entretenidos hasta la muerte y él se aplicaba este libro aplicó este libro para poder enfocar en como en su tiempo que era la televisión vino y tomó el enfoque del pueblo de la gente general no tan solamente la iglesia pero el mundo entero lo enfocó a sentarse a ver una pantalla y en sí mismo viendo que comenzaron las televisiones chiquitos así de repente vio en sus días que las pantallas estaban haciendo más grandes dijo pues bueno por lo tanto dice las las pantallas de las televisiones están haciendo más grandes ya unos tienen sus televisiones mire nomás que le puedo decir hay gente que tiene televisiones así en su casa y uno dice a conveniencia dice pues por lo menos puede más gente estar ahí verdad que sí más gente se puede unir así es que él vio el positivo de que aunque su libro decía entretenidos hasta la muerte él dijo por lo menos no me siento tan mal porque ahora las pantallas están grandísimas y está incluyendo gente exterior de todo mundo mucha gente se puede juntar sin saber hermanos que hay siempre alguien en obra y el resultado después de unos años hermanos es que esta pantalla grandísima que puede todo el mundo ver ahora en este día se ha convertido en la pantalla más pequeñita y la trae en su mano usted ahora este día ¿cuánto pueden ver lo que estoy viendo yo? y aún todavía así esto es grande porque ahora te puedes poner hasta los ojos de Google y que está criando esto y que hay criado hermanos yo sé que va a estar bien de acuerdo esto va a aprender a ustedes espero que haga cambio aún en su casa porque esto puede salvar su familia su vida sus hijos y su relación con los hermanos en Cristo y puede establecer una iglesia firme que empiece a entender más la importancia de la comunión ahora en este mundo con lo que han creado en respeto a la red social han convertido esas pantallas grandes donde me acuerdo cuando estaban los pequeños íbamos a todo a lo que era un drive-in theater se iban carros tras carros y unos de ustedes si se acuerdan los más chiquillos pero íbamos como 15, 20 en un carro por un dólar y nos metieron a comprar popcorn a ver una pantalla del tamaño de la pantalla grandísima pero ahora en este día las pantallas están chiquititas y lo que ha creado esto hermanos así sutilmente nos ha hecho creadores a cada uno de nosotros creadores de nuestro propio mundo bien serenito vino y a conveniencia dijimos oh vamos avanzando en la tecnología pero ahora en este día usted me diga si estoy mentiendo no hermanos nadie habla a causa del teléfono nadie me va a decir a mí raro sería y está bien se lo creo que usted se sienta a la mesa con sus hijos y platican una plática completa dígame en la iglesia muchas veces nos sentamos en ese lugar de comunión que Dios estableció que es la mesa de cenar y todo lo que hacemos es sentar y saber quien está ahí pero al momento que ya se sienta y está papá está mamá están los muchachos pueden estar amigos y se dice cómo están la primera vez y la siguiente vez que dicen la siguiente cosa que hablan dicen bueno qué bueno que vinieron ahora yo sé que se oye medio con humor todas esas cosas pero oiga realmente lo que está sucediendo los padres ya no hablan con los hijos los esposos ya no hablan con las esposas puede ir uno en el carro hermanos y traficar 10, 15 horas en el carro sin hablar ninguna palabra porque el que va manejando va viendo y el otro los que están en el carro van en el teléfono no platican del día no platican de Dios no platican de nada ahora mire la ironía mire mire qué tan contrario o sea qué curiosa la cosa antes hermanos en los días míos puedo decir porque ya estoy dijo un hombre una vez me siento bien curioso siendo viejo como los viejos nunca pensé estar viejo yo como los viejos ahora miro los viejos y me miro a mí pero antes en mis tiempos yo me acuerdo que el teléfono no se usaba para qué dígame alguien para hablarle a alguien verdad levanta el teléfono sí anda vamos a hablarle era para platicar con alguien conversar con alguien levantaba uno el teléfono para hablar con alguien y ahora hermanos en este día el teléfono se usa para no hablar con nadie me está oyendo se usa para no hablar con nadie yo no tengo que hablar con nadie yo tengo mi propio mundo aquí y lo egoísta de este dijo un hombre que el instrumento más egoísta que ha creado el hombre ha sido el iPhone más infantil childish más infantil ha sido el iPhone porque porque la característica más más vista en un infante es el egoísmo y es el excluismo déjame mío y así vivimos como mayores como gente hermanos con ese mismo tipo de infantilismo que nadie se permite nuestro mundo personal somos creadores de nuestro propio mundo personal yo no tengo que hablar con nadie con que trabaje mi función en mi teléfono porque ahí en mi teléfono yo incluyo al que yo quiera y excluyo al que no quiera yo en mi teléfono puedo hablar de cualquier cosa que yo quiera y no hablar de algo que yo no quiera dijo un hombre llamado Carl Truman dijo el lenguaje de la amistad ha sido secuestrado y desbaratado por el internet y las redes sociales y es cierto pero lo tomamos por liviano hermanos porque es la tecnología y así va el mundo no, no, no usted sabe que está afectando la iglesia usted sabe que está afectando su caminar en Cristo usted sabe que está afectando su matrimonio usted sabe que está afectando sus hijos está desbaratando la generación venidera ahora ven niños de tres años hermanos y se les ve el cuadrote de aquí donde está el teléfono ahora los niños no salen de la casa ni del cuarto ¿por qué? porque están acostados en sus camas mi hijo mi hijo what dígame dígame que no es cierto es ok me dices que no es cierto te oigo dime no es cierto pastor el mundo puede pasar nueve diez horas en el teléfono hermanos o cualquier dispositivo electrónico comunicándose comunicándose con lo que ellos quieran son creadores de su propio hay gente que estudia las reacciones humanísticas en respeto a cambios o la tecnología y han determinado que la razón por cual ha sido tan famoso este aparato de teléfono esa red social donde puedes esconderte es porque la gente busca una misma cosa es que en esta red social no te comprometes con nadie si no quieres no te desafía nadie no te exige nadie no te demanda nadie no hay orden de nadie tú eres el gobernador si no te gusta le cambias si hay algo que se dice que no te ajuste bien le cambias no hay responsabilidad no hay desafío de nada ahora voy hermanos haz este camino dices pastor pero eso que tiene ver con nosotros del todo hermanos porque aún aquí en la iglesia estoy seguro no porque tengo televisión arriba del cielo pero estoy seguro que aún amén y está hablando con el amigo del juego de golfo que van a jugar a la una están hablando de dónde vamos a ir a cenar están hablando con los que no vienen a la iglesia si ahí los miramos como aquí se acaba esta cosa como a las dos y media ahí los miro dígame a alguien que no es cierto por favor me den las rodillas de estar parado aquí ya hermanos voy a sangrar de los dientes igual así guile pero la iglesia usted sabe hermanos que a causa de esta red social la iglesia ya no es necesaria ahora quiero decir esto y oígame bien lo voy a decir más que una vez porque no creo que se ofenda yo sé que hay pueblo que no puede venir y gracias a Dios como le digo hay beneficios de lo que Dios ha permitido nos crear hay gente que está en el hospital que nos están sintonizando hay gente que están enfermos en su casa y no pueden venir pero sintonizan tienen la iglesia y gracias a Dios por la red social porque podemos que podemos ofrecer eso hermanos que están con nosotros Dios les bendiga a los que nos están viendo que están enfermos en sus casas en sus camitas Dios les bendiga Dios les sane y Dios les restaure en el nombre de Jesús que bueno es bonito para muchos es un beneficio lo que Dios nos ha permitido pero a muchos hermanos ha sido una ligadura ha sido una ligadura ha sido una adicción nacida en el corazón porque ahora en este día la iglesia para muchos no es necesaria porque yo me quedo en mi casa y yo tengo el servicio como yo lo quiera y si no quiero que haya iglesia a las 9 de la mañana en español lo grabo y lo paso a las 3 de la tarde cuando me levante y si traigo ganas lo veo y si me gusta el tema bien si no me voy a cortar la yarda me está entendiendo que tenemos esa autoridad que parece que es buena pero sutilmente el enemigo nos está formalizando nos está acondicionando a que no necesites a nadie a nadie es mucho mejor ir a la iglesia por la red social ¿por qué? porque ahí no tenemos que vernos a los otros y tener problemas que alguien me mire mal y qué horror ir a la iglesia y oír un pastor que predique algo que no me convenga yo aquí si dice algo mal le cambio y me voy a otro que me convenga y Dios no permite que canten un himno viejo y que vengan los ancianos a cantar un canto a mí me gusta la música más progresiva mejor la pongo aquí yo formo mi propia iglesia cuando yo quiera como yo quiera y con los que yo quiera y tristemente hermanos este mismo mundo oculto no tan solamente nos daña hermanos esa red de comunión que Dios quiere que tengamos pero también hermanos produce mucha maldad adicciones hermanos demoníacas porque en este mundo privado donde nadie nomás yo puedo ver se puede crear una adicción pornográfica que estás viendo nada y hay tanto secreto que tenemos claves que nadie puede levantar tu teléfono y préstame el teléfono así espérate porque no nomás le das el teléfono yo sabía que se iban a poner tristes hermanos bueno estoy comprometido les place bien les estoy hablando con la verdad si no les amara hermanos hagan lo que quieran pero tengo responsabilidad de que Dios quiere que sepamos lo que Él requiere de nosotros la red social nunca debe de tomar el lugar ni robarnos la bendición de la comunión tanto como de sus hijos como su esposa puede estar en su casa y el muchacho está chiquito y por la causa del teléfono ese o la cosa que estás usando para tu mundo te fijas y el huerco ya tiene 18 años y ya me voy puedes estar con tu esposa ya y se enfría ese amor y esa comunión porque están en el teléfono y de repente llega la rotura de corazón porque dice ya no te quiero ¿qué pasó? pues estabas en tu mundo y yo no era invitado y a veces cada en cuando cuando surge en el corazón de alguien que se siente en ese día emocional porque ya no hablas conmigo porque nunca hablas conmigo ¿te fijas que los muchachos nomás entran y pasan así? sí es que no hay plática no hay nada que decir estamos impuestos a hablar con los que queremos creamos un mundo hermanos personal donde nadie es permitido solamente que califique conmigo y cuando se trata de autorización se trata de autoridad se trata de requerimientos y yo no quiero a nadie sin mi mundo yo creo un mundo que yo quiero y eso viene afectando nuestra vida espiritual hermanos que aún así llega alguien a un lugar y la primera cosa que hacemos es una cosa que nos reímos pero siempre uno busca la esquina más escondida y se les pide hagan una bolita juntos aquí háganse y pues tenemos arena en los pies no aquí está bueno ¿por qué será eso hermanos? es algo de reírnos ¿verdad? es algo pero realmente afecta lo de interior eso enseña la separación de la persona hermanos hay a quien le convenga hermanos estar solo a veces yo a veces me voy de viaje y me voy solo hacer un trabajo aquí o allá y me gusta a veces estar solo porque me permite pensar y orar y enojarme si quiero y llorar si quiero y poder despojar de todo lo que traigo hay tiempos hay tiempos que es permitido pero no debe de ser manera de vida hemos visto los beneficios de la red social está bien gracias a Dios por toda la creación que bueno tenemos tantas cosas que podemos ofrecer gracias que podemos predicarles al pueblo que no puede venir por medio de estos rayos electrónicos que tenemos ahora pero en la iglesia y la comunión nada debe de tomar su lugar no necesitamos hermanos cuánto dicen amén no necesitamos rápidamente voy a terminar porque ya se nos pasa la hora así es que le voy a decir que nuestra comunión hermanos no es emocional no es emocional porque somos un mundo de emociones a veces andamos de altos a veces no nuestro nuestra hermandad nuestra comunión no es emocional a veces yo llego a mi oficina y me meto a mi oficina no hablo con nadie traigo muchas cosas en la mente y mis muchachos se quedan pensando ¿qué trae el pastor? pues nada es que traigo la cabeza así es que si dependiera de mis emociones estuvieramos todos separados porque no podemos depender de las emociones humanas para mantenernos juntos no ni tampoco de la denominación hay tantas denominaciones aquí en el mundo tenemos tantas iglesias diferentes diferentes nombres no es denominacional porque hay muchas religiones humanas que han dicho el hombre que no puede hasta aún se paran no es social ni cultural porque la gente cambia y las culturas pasan no es racial porque la piel no nos mantiene porque somos de un color porque todos somos mexicanos o todos somos negros o todos somos esto y esto y de una raza a otra no nos mantiene eso hay mucha gente de la misma piel que están completamente separados ni es teológico hermanos ni es bíblico porque argumentamos mucho de la palabra oye pues no creo que significa eso hay argumentos teológicos así es que no podemos ni depender de eso no es humano porque somos humanos y somos defectuosos cada uno de nosotros no podemos depender de nosotros mismos en mantenernos juntos no es experiencial tampoco porque todos tenemos experiencias tenemos buenos tiempos y malos experiencias en la vida pero lo voy a decir lo que sigue es nuestra comunión nuestra comunión es espiritual es espiritual mire lo que dice lo llevo al capítulo uno de primera de Juan verso tres dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros es con ellos y nuestra comunión esta amistad que tenemos aquí verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo nuestra comunión el querernos uno al otro el amarnos hermanos no es porque somos mexicanos o porque somos de esta raza no es porque todos somos de la asamblea de Dios o somos pentecostales o católicos lo que usted quiera no es nada superficial así es espiritual porque somos hijos de Dios así es que como le digo de nuevo como comencé esta mañana Dios no quiere que trabajemos para ser unos en Él eso ya no eso ya somos el momento que recibimos a Cristo somos uno en Jesús lo que Dios quiere es que hagamos todo lo posible por ser ejemplo de esa comunión visual al mundo entero esa es la característica más grande que el mundo conoce de la iglesia que somos un pueblo amoroso que se ve uno a el otro en Jesucristo cuando vino Jesús hermanos déjeme decirle no vino solamente a librarnos del infierno y de la muerte cuando vino Jesucristo a entregar su vida por nosotros no solamente fue para ofrecernos salvación que eso fue una cosa mayor claro pero no fue la única fue para traernos a una comunión con el Padre y con el Hijo y con su Espíritu Santo eso es dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6 17 pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él los que se unen con el Señor cada persona salva cada persona regenerada cada persona justificada tiene derecho hermano de disfrutar esa plan de comunión que Dios tiene para nosotros no interesa su origen no interesa su condición no interesa su economía no interesa su habilidad y no interesa su posición social ni tampoco su raza si usted es salvo usted es mi hermano los beneficios rápidamente de la comunión de la comunión cuando Dios planificó esa comunión era porque Él planificaba protección para nosotros proverbio 17 17 apúntela si acaso quiere es un plan de protección en todo tiempo ama el amigo dice y es como un hermano en tiempo de angustia Eclesiastes 4 12 dice si alguno prevalece contra uno dos le resistirán y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto Dios nos puso cada uno en comunión ¿sabe para qué? para protegernos hermanos y cuidarnos porque a veces batallamos en la vida y nos sentimos como que nos caemos solo hermanos se cae pero cuando hay alguien que te ame alguien que te quiera alguien que sea tu hermano no te caes te levantan hermanos si acaso si te caes es un plan de provisión dice Eclesiastes capítulo 4 verso 9 mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará su compañero pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante también si dos duermen juntos se calentarán mutuamente más como se calentará uno solo la unión está entendiendo la comunión es un plan animador salmos 122 verso 1 dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jehová Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y es un plan eterno con eso termino estaba leyendo capítulo 14 del evangelio de San Juan y las palabras que Cristo les da me llamaron la atención y me puse a pensar y orar dije Señor que pasó que es esto las primeras palabras que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos ya para él en unos días ya irse con el Padre y iban a ir a la orilla de Betaña cuando lo vieron a él ascender hacia el cielo con su Padre las primeras palabras que el Señor les dio a los hombres le dijo esto no se turbe vuestro corazón ¿verdad que sí? el evangelio de San Juan capítulo 14 verso 1 no se turbe vuestro corazón y yo pregunté al Señor ¿por qué les dijiste eso? que obviamente el Señor conoce los sentimientos de nuestros corazones pero él les dijo no te no dejes que tu corazón se ponga triste ¿qué vio el Señor que quizás sintieron estos hombres? yo pienso hermanos que quizás muchas cosas pero una cosa en respeto a este tema yo creo que ellos pensaron que iba a ser la última vez que iban a ver a Cristo y ¿sabes qué sentieron? una pérdida de un amigo yo me imagino lágrimas en el corazón de estos hombres que cuando estaban hablando del Señor con él les dijo no se sientan mal y están todos y todo el tiempo que pasamos hey no te sientas mal ya te vas ¿cómo que no nos sentamos mal? no se turbe vuestro corazón pero te queremos bastante no estás pensando lo que está pasando aquí si te ha olvidado algo y le dice el Señor en su siguiente palabra dice confiad en Dios y confiad también en mí en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuere así os hubiera dicho voy allá a preparar un lugar para ti y si voy y os preparo un lugar volveré y os tomaré para que estéis conmigo para que también vosotros estéis donde yo estoy ¿sabes cómo consoló consoló el hermano el Señor a los hermanos a los discípulos ese día? con decirle esta amistad esta comunión que tenemos yo y tú no se acaba aquí es para siempre nuestra relación es eternal hermanos cada uno de nosotros más de más que nos vayan nos imponiendo a vernos y querernos y amarnos y estar preocupado por uno y el otro y animarnos venir a la iglesia y querernos cada vez que nos vean no hipócritamente ni superficialmente pero realmente ¿sabe por qué? porque en el cielo vamos a estar juntos para siempre esto no se acaba aquí esto principió aquí esto no se acaba nunca es perpetuo es para siempre es interminable esta amistad que tenemos yo y usted en Cristo Jesús no se turbe vuestro corazón dijo el Señor en la casa de mi Padre ustedes están pensando que me voy a ir ya no lo voy a ver pero ¿sabes qué? esta esta comunión son mis hermanos de Dios los quiero y yo me voy a ir y voy a arreglar ahí porque esto no se acaba aquí y esa es la comunión que tenemos con el Señor pensemos hermanos que somos hermanos para siempre unidos eternamente eternamente unificados en Él lloremos con los que lloran animemos al desanimado y si no ve a alguien que no lo ve no le hable porque le falta esa silla ocupada no le hable porque se comprometió usted en esto y en cualquier otra cosa no, no háblele porque realmente le echa menos a su hermano yo voy a ver el mío este fin de mañana a la noche debemos de querer vernos igual no le hable no le hable le hable